Bueno, tuvimos el primer nacimiento de esta temporada de verano Ahí tenemos nuestra monarca, mientras tanto tenemos un montón Ahí tenemos otra, y acá tenemos otra, no lo vemos, ahí Y acá tenemos un montón más, ven, están todas colgaditas ahí Y ahí tenemos otra, hay montones Y acá hay otra, y así podemos ver que hay un montón de capullos por abrir O sea, vamos a tener muchos nacimientos Y esa planta que está ahí no es una asclepia Pero bueno, la dejamos por ahora Mientras tanto, vemos lo nuevo Supuestamente acá tendrían que venir las lechugas Pasé unas pitallas que aprendí a esquejar Y ya están creciendo Acá va a haber acelga, lechuga Algunas cositas ya están saliendo por ahí Acá chiquititas Y ahí hay más No sé qué será, pero Acá hay papas Acá tenemos la planta de tomate que sigue El árbol de tomate Que sigue creciendo Para que vean el ramillete Las hojitas que se van cayendo Pero seguimos Y acá están tirando florcitas nuevas La voy a tener que apuntalar la planta Porque acá hay otro más Pero la planta ya está pesando demasiado Así que la voy a tener que apuntalar Así que bueno Estas son Falsa estrella federal No sé cómo se llaman Ahí están las plantas de las papas Y ahí hay, bueno Ruda y Asclepia Asclepia, no Estas son Artemis Anua Tengo Artemis Anua Ya tiene como 3 metros y pico La Artemis Anua El bosque Siguen las paltitas creciendo Ahí tenemos una Y acá tenemos otra Son las que menos En este bancalcito Que lo cubro así por los gatos Las gatas de acá Vienen a hacernos necesidades a los bancales Así que Acá hay Un poco de todo también Acelga, lechuga, rúcula Y bueno Ya se está terminando La temporada Ayer Le di a mi Amiga huertera Irene Le di todo lo que tenía De enojo Me guardé Creo que uno o dos Por ahí Están dando vuelta Pero Se viene La nueva temporada Y va a haber que sacar Un montón de cosas Acá está Esta que no para De crecer La lavanda Impresionante Acá tenemos Unos tomatitos Que ya están Se están poniendo Rojitos Y Seguimos Con este bancal Que Estuve sacando Ahí ven los palos Cortados Porque estuve Cosechando El girasol Que ya estaba Este todavía no está A este todavía le falta Le falta Dos metros y medio Pero por acá No sé dónde lo dejé Acá están los palos Que corté No sé dónde los dejé Allá los dejé A ver se los muestro Las cabezas De los girasoles No hay que tocarlas mucho Porque se empiezan A desarmar todas Empiezan a perder La semilla Que es lo Lo más preciado Esta es una Esta es otra Esta es otra Y acá está Se va agrandando Acá hay otra Y esta es la más grande Miren lo que es Bueno Ya están secas Así que Ahora lo que queda Es empezar a sacar Las semillas Bueno vamos a acomodar Todo De vuelta Lo dejé en el balde Para O está lleno De hormiguitas No sé qué vienen A ser las hormiguitas Creo que va a comer Los pulgones Y bueno Tenemos todo El agüita de lluvia Que recolectamos Que la voy a tener Que empezar a tapar Para que no se creen Mosquitos Y tenemos los dos tambores O sea Tenemos 400 litros De De agua de lluvia Acá Que lo estamos Protegiendo Obviamente Están tapados Para que no críen Las hormigas Los mosquitos Acá tenemos Un zapallo Después voy a ir adelante Y les voy a mostrar El zapallo Pero miren este bosque Este bosque Impresionante Esta Esta Que estoy moviendo Acá Ya debe tener Más de 3 metros Y esto Lo vamos a cosechar Cuando tire la florcita Hay que arrancarlas Y secarlas Y otra cosa Que les quería mostrar Es Que críe En esta En esta esquina Estoy haciendo el compost Acá hay un Morroncito Que se está poniendo Amarillo Es un morrón Chiquitito Ahí tiene más flores Y este está lleno De flores No sé que va a pasar Con este Así que esperemos Tener muchos morroncitos Y acá hice Saqué el otro día Un balde Tengo que mostrar Esa parte La tengo que mostrar Lo tengo así cubierto Porque ayer estuve Estuve agregando Todo lo que saqué De Pero miren Lo que es esto Esto es una maravilla La verdad Yo Bueno No me quiero ensuciar Mucho la mano Pero Esto está lleno de vida Miren lo que es esto Una tierra Con un olor Espectacular Y estuve sacando Un poquito Ahí hay lombrices También Que tiré lombrices Acá Este compost Es impresionante Y no está hecho Solamente De Bueno Como verán De todo El resto De las podas Sino que le voy Agregando También Todo lo que saco De De las verduras Todo lo que saco De las verduras Lo dejo bien Tapadito así Con un poco De De peso Para que no se huele Nylon Y acá tengo Este es Too much A ver Voy a cortar Un minuto Bueno Ahí está Ahí lo destapé Acá agregué Millones Bueno Uno dice millones Muchísimas lombrices Y después Le 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 puse El pasto Que cortamos Más todo Lo de las lombrices Hay lombrices Por todos lados Acá Tienen para comer Pero miren Lo que es esto Es una maravilla La verdad Yo estoy Este Bueno Obviamente No estoy comprando Nada de tierra Lo hago todo Con Con esto Entre las lombrices Y todos los bichitos Y la microbiología Que ahí ven Millones Ahí hay Bueno Hay una lombriz Pero también hay Unos pulgoncitos Hay este Este Unos bichitos Se llaman Tipo tijeritas Este Mucho Vienen muchos Bichos bolita Pero esto Esto es una maravilla Porque se mantiene Húmedo Y aparte Bueno Nada Las lombrices Hacen lo suyo Miren lo que es Una maravilla La verdad Estoy encantado Con este lugar Porque Como no le da Prácticamente el sol Se mantiene Completamente húmedo Aunque hay Pasto seco Acá Que es el Del borde Y bueno En más o menos 15 días Este Lo volvemos A destapar Para ver Cómo está Y van a ver El cambio Que tiene Ahora seguimos Acá tengo El bancal Elevado Y seguimos Protegiendo Lo que Mi amiga Carol Me convenció De que esto Es el primer año Igualmente Esto es Espárrago No sé En qué momento Va a tirar La vara Para comer Pero bueno Es el primer año Y acá Hice Unos esquejes De calé Dinosaurio Estos son Este Bueno Florcitas Y acá Tenemos Una plantita Dos plantitas De laurel Caléndulas No me salía Salía caléndulas Pasé Pasé Los tachos De De mis queridas Lombrices Lo pasé Acá También Así que Acá Tenemos También Un montón Tengo Tengo Cinco lugares Donde Tengo Que De acá Sacamos También Unas cosas Impresionantes Ahora Lo estoy Alimentando También Con hojas Y cartón Para que Tengan Para comer Y refugio Por el calor Tienen que tener Muy buena Agregación El otro día Me olvidé De grabar Un video Mostrando Cómo Iríamos Las composteras Y el tema Con las lombrices Que hay que Arearlas Cada tanto tiempo Hay un video En el canal Se los dejo Ahí arriba Acá arriba Les dejo El video De cómo Arear Las composteras Estas mismas Composteras Y acá También Tenemos Este es Un cajón Largo Y alto Donde También Tenemos Unas Lombrices No es De los que Más me gustan Estos cajones Pero Bueno Hay una mosquita Soldado No sé Si la vieron En la mano No me gusta Mucho Este cajón Pero Lo tenemos Se lo habían Regalado A mi sobrina Agustina Y Ella no lo quiso En la casa Y lo trajo Para acá Y acá Siempre sirve Y ahora Vamos para adelante Que le muestro Los zapallos Acá tenemos El sector De cactus Y suculentas De mi hermana Alicia Y después Seguimos para allá Y tenemos Los tomatitos Que están verdes Ayer hice una cosecha De tomates Les dejo una foto Más tomates Y acá tenemos La otra palta Que está creciendo Linda A pesar de que La agarraron Las hormigas Sigue creciendo Y acá tenemos Un zapallito Si escuchan La tele Es porque Mi hermana Está viendo Tele Punto Este Un rayado Y después Y después Y después por acá Bueno La planta Se está enganchando Y donde puede Se engancha Y va para arriba Increíble Y acá tenemos Miren la hoja Impresionante Esta hoja El zapallo Y acá tenemos Una calabacita Ahí tenemos Una calabaza Un anco Va Por acá Había otro No sé dónde Está Ahí Ese anco Y después Y después tenemos Este gigante Que está creciendo Ahí Miren lo que es O sea Mi mano Miren lo que es Para mí Es un rayado Igual que el otro Acá tenemos Más planta De zapallo Y acá Hay más tomate Tenemos un tomatito Red No sé si redondo Que se yo Acá tenemos Cherry Acá más cherry Sacamos la hojita Esta Tenemos esta planta De palampalam Que no sé Cuando la voy a sacar Y acá Ya se enganchó El zapallo Ahí Tiene Ahí tiene Un chiquitito Vamos a ver Si prospera Y acá Hay parte De los gatos Bueno Ahí tenemos Uno Allá Tenemos otro Ahí se va otro Ahí se fue Y ahí Tenemos otro Este Es así Que va a ser Ahí tenemos Otro Rayadito Acá tenemos Otro Acá son libres Los zapallos Hacen lo que quieren Y por acá tenemos El primero que salió Que ya está Amaranjado Un rayado Hermoso Y bueno Tenemos toda la planta De zapallo Ahí volvimos Ahí volvimos a ver La palta Que está creciendo Linda Y bueno Y debe haber Más zapallos Acá hay otro Mire Acá encontramos Otro rayado Crecen donde quieren Se agarran De cualquier lado Así que siguen Creciendo Bueno Como venía Cortando No puedo Girar la cámara Así que la cámara Gira Y Bágicamente Aparezco yo No sé Como estoy Apareciendo Porque no me estoy Viendo en el visor Pero bueno Espero que les haya gustado Este pequeño paseo Este Bueno Nada Hoy es viernes Son como las Siete de la tarde Casi Más o menos Creo yo Y Seguimos con la huerta Siempre con la huerta Hay que darle Pero esto ya Es un bosque Miren el cali ese Como creció Impresionante Bueno Mucha Artemisano Va a funcionar Esto Así que bueno Nada Les deseo lo mejor Espero que les guste El video Y si les gustó Un dedito para arriba Se suscriben Si quieren Es gratis Esto Así que no pasa nada Les mando Un abrazo Muy fuerte Y como Ya me estaba olvidando Siempre me olvido De decirlo Pero Como siempre Les decía En los videos Anteriores Si la huerta es feliz Roberto es feliz Y que todo esfuerzo Tiene su recompensa Así que les mando Un abrazo gigante Desde San Miguel Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau